tenemos la información ustedes saben que hubo un enfrentamiento entre enrique crespo y la influencia favorita de neto flow alessandra mvp para la persona que no se acuerdan porque viene ese problema una vez enrique hizo un live hablando como algo y dijo el live entonces en el live enrique dijo que cómo sería una vida sabe cómo sería si ella si él fuera como ya hablamos de monza la no la de ahora alegría y mencionó como dijo como la bastarda pero él lo hizo como de forma como sería se cortó el vídeo y se mandó ese corte alessandra que todos sabemos que fue la que promovió el vídeo cuando promueve el vídeo alessandra sequía está en un supermercado humor no sé qué día un sitio es alessandra comienza a vocear leval enrique y enrique como sabe que estar en este país cualquier cosa con las mujeres tú sabes que es fuerte enrique se queda callado tranquilo y se va para su vehículo ella voceando negociado y enrique callado llega un momento que se monta en el vehículo y ella yo fui un un escupitajo enrique en el momento que se monta en el vehículo cuando pasa eso enrique la tengo colgada del alma esa niña cuando pasa eso enrique procede legalmente una demanda por los daños y perjuicios aparte de eso ella creo que fue la que grabó y ha la gente pensó como que eso se veía quedado en el olvido porque ha pasado que empieza una demanda y se queda por ejemplo la de yomel y sandra donde está en el aire la de sandra y david en que quedó ya la de amelia y dalisa en que quedó chiquichow chiquichow entonces esta no esta parece que a pesar que pasó la pandemia ya entonces a pesar que pasó la no 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 puede en este comentario menos entonces a pesar que persona pandemia la gente pensó que se había quedado en el olvido y no la creya se remonta y parece ser que el abogado yo pensaba que iba a pedir una indemnización económica tengo entendido que eso está pero no entendí lo del psicólogo no que la solicitud de para un psicólogo para saber tratando de humillarme yo supongo me está diciendo loca desenfrenada dime lo que yo me explico en ese muchacho ese homosexual esa gente no suelta en esa muchacha ella no puede respirar dos veces duro que ellos están ahí pendientes entonces ella lo que tiene esa muchacha que buscar no sé un novio un primo un hermano que se encargue de ellos que cuando ellos tiren algo esa persona discuta con ellos porque cualquiera se pone loco ella ha aguantado mucho que dama le tiró eso que dama le tiró esa vuelta pero ella cada rato que no le sacan el guante esa muchacha sí pero ella tiene que que bajar pero ella que tiene que bajar bajarle dos netos a que ella tenía que partirlo ahí no neto no claro que la tienen loca no neto ella tenía que agarrar la vaina y lavarlo en su sangre porque lo tiene loco no neto no neto oye oye enrique crepo eso los pájaros del psicólogo pero que él pero que él lo explicó pero si Mosa no le dio a él neto y el mismo Mosa explicó que él no lo hizo de esa intención porque se aclaró el mismo Mosa lo aclaró ese hombre no duerme para atacar a esa mujer entonces tú estás de acuerdo con lo que dijo el lápiz con Mosa no duerme que le insultó a Enrique a la hija que no duerme porque no fue así como se quiso vender oye menudo ella debe tú sabes muy bien que los pájaros del psicólogo no duermen haciéndole daño a la gente hay veces en esto que uno quisiera tener el deseo de darle agredir a alguien que le cae mal pero uno está en medio de comunicación ese tipo no porque él sabe que se lo hace no por lo que te estoy diciendo ella debe controlarse en esto debe controlarse por y con que a que debe controlar no neto entonces él está bien ella está mal ella si él que quisiera el sujeto no 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 espérate si ella ahora ven y se le quitó y caen con el sujeto si Enrique escúchame si Enrique habló mal de la niña verdad flaco debió someterlo y ya pero si tú vas a agredir a una persona lo que va a pasar que la 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 como se llama la querella viene por de ti se la devuelve por de ti ella tiene que arreglar hasta que yo no haga un ejemplo van a seguir igualito hasta que yo no haga un ejemplo con ellos tú ves que el sujeto es loco que esto que el otro el sujeto de una vez los sueltas en banda volado porque es que la tienen toda la vida yo no he visto un tema de ellos que no mencionen a esa muchacha mire bueno en exclusiva no he visto no he visto ¡Gracias!